¡Hola! Vamos a continuar con XCOM. Todavía. Y lo que nos queda. Uh, está a punto de hacerse el taller y retirar escombros alienígenas. Eso va a ser el siguiente paso que tenemos que hacer. Dos live stream, dos muertos. Eso es bueno. Pero el caso es que tenía que decir que teníamos un par de huecos. El último día nos dieron un soldado en la misión. Que pensaba que tenía deshabilitadas todas las formas de que me dieran soldados en misiones, pero no. Hay un tipo de misión específica que te puede dar soldados. El resto se supone que no deberían salir. Este tío. Que para ser francotirador apuntó, no tiene la mejor puntería del mundo para empezar. Porque ya es soldado. Y solo 73 de francotirador tampoco están tan buenos. Y no aceptaba tanto como esperaba. Aunque dan 20 y pico días para curarme, sí. Lo que quería decir es que hemos perdido dos soldados y hemos ganado uno. Contando con que nos faltan dos soldados más que nos tienen que dar al encontrar al resto de facciones, tenemos… pueden morir dos personas más me parece O3. Y tendríamos la suficiente gente para dos pelotones completos. Sin tener que hacer ningún cambio, sin tener que contratar a nadie más. Así que a lo mejor habrá que contratar a más gente si siguen cayendo. Pero entre comillas contamos con ello. Pero el caso es que había algunos soldados sin nombre. Y murió el soldado de que lo tuve que buscar Lenmar 1. Así que si quieres soldado vuélvelo a poner. Si quieres un soldado. Y yo tenía que minimizar un momento la pantalla, que seguro que no pasa nada. Porque me han pedido otro soldado por el Discord. Y eso. Aquí tenemos unos cuantos que aún no han ido a las misiones. Le podría dar el nuevo pero el francotirador a lo mejor no le pegaba. Vamos a transformar a… Son básicamente iguales estas dos. A ti. Quiero morir a manos de los aliens. Hay hueco… Quedan dos huecos, me parece. Vamos a hacer esto rapidito. Pon la información del personaje. ¡Ay, mierda! ¿Cómo se llamaba? Es que me han dicho… La única información que me han dicho… Quiero a Romerales es el de Farmacia de Guardia. Pero, ¿cómo se llamaba de primer nombre? Porque, claro, es Romerales, pero ¿qué nombre tenía? No me acuerdo. Dime la información de tu personaje mientras buscamos eso. ¿O alguien lo sabe? Que alguien lo busque en el chat. Rápido. Para adentro, Romerales, no, pero… Pero de primer nombre, ¿qué nombre tenía? Nadie lo llamaba de ninguna… O sea… Yo solo recuerdo Romerales, pero nada más. Me lo pidió Zork. Si está en el chat, que lo ponga él, que es a quien le interesa. Si no, podemos dejar esto para después. Quiero que el mío sea emo como el prota del Persona 3. ¡No! Decirme nombre, especificarme. O si no, no lo puedo hacer porque tardamos mucho tiempo en hacer esto. Solo le llaman Sargento Romerales. Pues de nombre puede ser Sargento Ala. ¿Tienes de tiempo hasta que edite este personaje para poner la información del personaje? O si no, tendrás que ponerlo por el Discord y ya lo hacemos el próximo día. ¿Qué clase de aspecto por defecto me estás poniendo juego? El 3 le puede pegar. El 3 me ha gustado. Tengo que cambiarte el aspecto, ¿esto qué coño es? Odio que la gente aparezca con máscaras. Ah, bueno, el pelo luego se lo cambio. ¿Dónde está la máscara? Tiene perillica roja. Algún pelo honestamente era medio corto, ¿no? ¿Era marrón o negro? Para esas cosas soy muy malo. A lo mejor le puedo poner marrón oscuro ni para ti ni para mí. Lo importante es el bigote. Dios, ¿dónde estaban? Bello social. Estos son ya demasiado exagerados. Algún bigote así normal. Era canoso. Pero eso va a ser difícil de hacer en este juego. Ponlo en mi nombre de usuario, es lo mexicano. Este bigote. El otro es que es demasiado exagerado. ¿Cómo hacemos un pelo canoso? ¿Lo puedo poner medio blanco o así? Demasiado canoso a lo mejor. Porque no era tan, tan canoso. Así. No se parece, pero me gusta la cara esta. Me ha gustado la G, no sé por qué. Le voy a poner esta. A ver si hay alguna gorra que le pudiera pegar. Y si no... Lo dejamos. Es que el... El sombrero de pescar es la solución de todos los problemas. Coño. Le puedo poner... En lugar de... Al no haber sombrero de policía. Que creo que no. No. Le voy a poner la vereda esta. De XCOM. Ala, perfecto. Ahora, este cuerpo ni de coña. Tengo que cambiar la información del personaje y todo eso. No, por favor. Con los mods, por defecto, cuando le quitas... Cuando quieres cambiar el torso, se le quitan los brazos. Y se van ahí, oye, a pecho descubierto. Prácticamente. Siempre me ca... ¿Y por qué los pantalones cortos? Me cago en romerales. Estos. ¿Por qué los pantalones muy cortos? Así, estándar. Si eso es... No hemos encontrado el nombre, ¿verdad? Aj. Aj. N. N. Ahora. Gracias. Y aún me faltaría Lenmar, que perdió su personaje en el último día. Que me dijera de nuevo... No pone nombre. No tenía nombre el desgraciado. Tócate los huevos. Suspicad. Sí, ¿por qué no? Arreglado. Arreando. No queda mal. Y el último... Bueno. ¿Qué es el francotirador? Que está hecho ya. Ah, voy a poner francotirador. No tiene las mejores estadísticas, pero no es el único francotirador que tenemos. Así que por lo menos lo utilizaremos, seguro. Así que el nuevo... Vas a ser tú. Ahí estaba. Un momento. No, sí. El pelo azul. Oh, mira. Pues sí que puede ser azul. Digo, no va a poder ser. Sí, sí va a poder ser. Lo que pasa es que las personalizaciones hay que cambiarlas todas. Sobre todo las mierdas de las gorras. ¿Qué pelos puede ser? ¿Qué pelos puede haber? Este. ¿No? Así anime pollezcos. Eso es demasiado. Es que el de león es el más emo. Pero casi me quedaba mejor el que he puesto por arriba. No con esta cara, no con esta cara, claro. Este. A lo mejor azul más oscuro, pero no sé si... Esa situación sí que no sé si va a haber. Tal vez. Estamos queriendo hacer cosas que el juego no permite. Esto. Mexicano, enseguida. Ya lo sé. Cada cosa a su tiempo. Estoy en otra ventana distinta. Y el nombre también no lo he cambiado. ¿Le cambié el nombre a Romerales? Sí, sí. No sé si el D o el C a lo mejor. No, pero parece que este tiene esperanza en el futuro. Este se va a quedar. Y le podemos poner en personalidad. Así. Ahora, ya es emo. ¿Qué nombre? Estoy lejos. ¿Palle? ¿Es Palle? Creo que es Palle. Y como es 07, pues 07 de apellido. Y ya está. Es que se ven los nombrecicos en pequeño en lo del chat. Ah, el lenguaje habrá que cambiarlo también. La voz. El 10. ¿Queda un poco extraño? Pero lo que pasa es que como está mirando para abajo no se ve realmente bien. Pero... Extraño iba a ser de todas formas. ¡Hala! ¡Hecho! Y luego nos falta un hueco que si lo quiere... Lenmar que no sé si está hoy en el chat para el personaje que murió. Si no, va a perder el sitio porque no voy a contratar por ahora a más gente. Pero bueno, vamos a empezar ya. Al principio siempre va a ser un poco así. Pero vamos a la nuestra. Ah, estás. Se te murió la cosa rara. De hecho aquí la tenemos. Míralo. Muy muerto. Menos mal que tengo lo de que... Hay un mod para que si te quitan... Si te matan con un golpe que no te quita demasiada vida de más... La gente tiene muchas más probabilidades de quedarse... Desangrándose en lugar de morirse. Pero... Solo ha sido el caso una vez. De tres. Los razos se han muerto sin pensarlo. Ah, es verdad. Vimos al brujo la última vez. No lo echaremos de menos. ¿Otro ingeniero más? Si quieres otro personaje di lo o ponlo en el Discord y ya luego mañana lo ponemos. Que tenemos un hueco. ¿Qué teníamos pendiente? El aumento de ingresos, eh. Esto expira en ocho días. Aún nos da tiempo. Pero hasta ahora esto expira en trece. Por haberlo explorado un poco. Así que por si acaso como el trayecto tiene tiempo voy a coger primero los suministros. Pero me va a darte el... A lo mejor no voy a llegar a esto si cojo las dos cosas. Decisiones. Voy a tener que repartirme. A ver si me dejan algo de tiempo porque el caso es que está mucha gente herida. Para... Hacer el taller con suerte. Ah, vale. Esto es el mes. Mierda. El mes es más tiempo que coger cajas. Ha conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen... Lo dejaré en Discord. Vale, pues luego lo pones. Si nadie lo pone antes que tú y te roba el sitio. Porque una vez que, claro, no haya más gente contratada, no hay más... Los que se mueran no van a ser renovados hasta que no contrate nueva gente. Así que hay personajes que van a morir y esos sí que no volverán. Aunque no vale que el personaje vuelva con la misma forma. Tiene que ser otro personaje nuevo. Distinto nombre y esas cosas. ¿Qué eventos oscuros tenemos? A ver. Las unidades de 20 hay una posibilidad de ponerse en guardia tras rebelarse, siendo perfectamente honestos. Está activado, porque lo he activado yo. Horizonte sombrío. Estos eventos, cuando se cumplan, se quedan cumplidos para siempre. No se van al mes. Había un mod que me parece que hacía que los horizontes sombríos duraran solamente tres meses en lugar de un mes. Que podía ser más razonable, a lo mejor para quien lo quiera lo puede buscar. No me acuerdo el nombre, pero... Si le gusta horizonte sombrío, pero no tan tan bestia. Así que, los soldados de Apen ya tienen una posibilidad de hacer cosas. Cuando se rebelan. Gracias a uno de los mods. El de alerta amarilla. Así que este, si no lo hago, no me pasa demasiado. Ahora, se duplica la defensa tecnológica y siónica del enemigo. Esto pues una putada. Si quiero hackear a alguien, la vamos a tener chungo. La defensa siónica no me importa tanto, porque hasta que tenga un siónico va a pasar mucho tiempo, pero aún así va a ser una guarrada. Así que, si podemos, hay que contrastar barrera. Lo que pasa es que no tengo elección ahora mismo. Solo tengo una región. No dos. Va a ser lo que el juego me diga. Llega la oportunidad de darnos nuevas órdenes, comandante. Eh, mira, quédate conmigo. Eh, bueno, no son muy buenas recompensas. Si tengo que elegir, quédate conmigo. Aunque tengo un mod que técnicamente ya hace algo similar, aunque no del todo igual. Esto sería más posibilidad de que la gente se desangre, lo cual sería bueno. Pero aún así no me va a... Aún así es una posibilidad. No me va a colar. Si he fallado un montonaco de 80 y 75% en todas las misiones. Que cuando juego yo solo no ocurre. Como lo estoy grabando, nada más que por eso, la gente va a morir a las puertas. Y va a fallar todo. Así que... No es seguro, pero habrá que cogerlo. Y aunque no mueran, van a estar dando tiempo de baja que es como si estuvieran muertos. Localizar facción es importante, muy importante. Esto no me importa ahora mismo mucho, pero no es mala cosa. ¿Qué prefiero, a los guerrilleros o a los segadores? Honestamente, los segadores al principio son más útiles. No tengo soldados, no tengo sargentos. Pues ya está. A los guerrilleros. ¿Quién quiere irse de parranda? Gente que a lo mejor no ha participado todavía, pero necesito gente que se lleve bien con otra gente. Romerales. ¿Quieres irte a hacer misiones por ahí? Esta está recuperando la voluntad, pero puede venir. 14 horas... Es como si ya estuviera bien. A las romerales. Veste por ahí. Ahora mismo llevar a los nuevos a las misiones va a ser un poco arriesgado, así que los llevamos a las de irse por ahí. Romerales a negociar por ahí. Con los guerrilleros. 371 suministros son bastantes, son más de lo que... Ah, claro. Es que hemos aumentado la región dos veces o algo así. Eso hay que investigarlo. Pero mientras tanto también tenemos suministros y cosas que expiran. Voy a coger primero estos suministros, luego cojo los otros suministros. Y no recuerdo cómo vas de construir cosas. Te queda una cosa por hacer nada más. Otro botiquín no nos vendría mal, pero hasta que no tengamos dinero, nada. Las armas de Exalt... A lo mejor ya voy a pasar de ellas porque enseguida voy a conseguir las láser. Que son más fiables. Y voy un poco bastante mal de dinero. Pero te has quedado sin cosas que hacer. Así que dentro de un día cuando retires los escombros te vas a poner a excavar hoyos. Que lo sepas. Esto precisamente es lo que yo quería. Vale. Tenemos el taller... Perdón, tenemos el taller construyendo, ¿no? Lo tenemos todavía. El anillo de la asistencia es importante, pero ya digo no tan importante. Porque no sé si os habéis fijado. Encontrar a los guerrilleros nos iba a costar como 20 días o por ahí. Ahora quedan 15. Puedes hacer una al mes, tal vez dos. Así que al principio, como me va a pedir y cuesta mucho dinero. Y mucha energía, que es lo importante. Mejorar la sala de guerrilla. Por lo tanto, poder hacer dos investigaciones. Porque hay un mod para hacer dos y tres investigaciones a la vez. Va a costar bastante. De tiempo. Así que no es tan tan importante hacerlo al principio. La anillo de la asistencia, quiero decir. Podría hacer la ETG. Pero tampoco es muy importante si te ha pasado algún tiempo. Lo que yo quiero de todo esto es un laboratorio. Pero no tengo los cuartos. Por muy poco. No tengo los cuartos. ¿Qué haría el zorro? Vamos a poner a gente a recuperarse, de todas maneras. Vamos a dejarlo pendiente, pero a escarbar. Yo también, Shen, que te crees que no. Pero tienes que escarbar. Y ya lo tenemos esto preparado. Pero enseguida voy a hacer aquí el laboratorio. Porque el laboratorio está súper mejorado ahora mismo. Que antes es una instalación prácticamente inútil. Y ahora está muy cheta. Más armadura es más mejor. Inspirada, ¿eh? Inspirada no es inmediata, pero lo acepto. Cuanto antes investigue las autopsias, antes puedo investigar otras autopsias. Y hoy, lo más seguro es que nos aparezcan los Zerati. Y para el que haya visto alguna red de las series de mods, los Zerati son súper importantes. Con un poquito de dificultad en el juego. Para llamar la atención y que la gente no muera. Claro, está inspirada. Esto no ha tardado nada. Y nos... ¡Oh! Y nos dan el campo de pruebas. Que también habrá que hacerlo porque... Si queremos construir ese conector craneal que inventó Taigan, necesitaremos una instalación especializada para probarlo. El campo de pruebas es una de las instalaciones que más ha cambiado, de todas. Ahora, en lugar de hacer proyectos en el campo de pruebas para crear objetos al azar, haces el proyecto en el campo de pruebas y luego te aparece para que lo construya Lily Shen. Creo que te dan una y luego el resto de las construyes con Lily Shen cuando quieras. Pero claro, lo de Lily Shen también tarda tiempo, así que estás haciendo equilibrios con el tiempo. Lanzamiento de cuchillo y puedes crear mejoras para las armas también, porque no ibas a poder. Y balas, tipos de munición también. Un montón de cosas se pueden hacer, pero en el campo de pruebas. Ahora, materiales híbridos lo voy necesitando tal que ya. Las armas de pulso también. Hay muchas cosas. Las armas experimentales también las necesito. ¿Y las comunicaciones? Las armaduras estas... Ahora mismo tengo a Lily Shen cavando agujeros. Vamos a hacer la investigación de esto primero. Siempre lo retraso muchísimo. Y hago mal en retrasarlo siempre muchísimo. Ahora que tengo la oportunidad lo voy a hacer. Necesito contacto con nuevas zonas, pero ya. Para elegir a ver cuándo salgan la misión. Esto. Va a ser el descubrimiento que nos hacía falta para avanzar en la base. La base la vamos a rushear a lo loco. Ahora, vamos a tener que hacer unas cuantas cuentas. Uff, mi dinero. Tengo espacio para un solo Grending en este momento. Ahora mismo, ¿cuánto Grending necesitaría? Uno de dinero, ¿será posible? Necesito luego dinero para el laboratorio también. Me voy a llevar 300 y pico. Con la del mes. Que tengo que coger. Tú ponte. Esto no solamente me hace dos Grendlings, sino que los Grendlings se pueden poner donde tú quieras. Y también me dan algo de dinero. Cada X tiempo. Cuanta más gente ponga, pues más. Y luego los Grendlings, por ejemplo, los puedo poner aquí, ¿sabes? Vale, justo los Grendlings a lo mejor no puedes ponerlos aquí. Pero en otros sitios sí. Pero no puedo escarbar nada más. Ni puedo ayudar a construir nada, ni nada. Si construyería el laboratorio, sí que podrían estar ayudando a construirlo. En este momento no merece la pena la mejora, pero... Luego sí. Enseguida. Lilisen, puedo ponerla aquí sin demasiado riesgo. Y... Poner aquí un Grendling. Había tres Grendling. No, solamente debería tener dos. Algo raro pasa. No importa. Eh... De todas formas, esto... Hay que cogerlo ya. Lo bueno es que ya no dependo de Lilisen nunca. Así que... ¡Cállate! Pero tienes personal a la espera de que les asignen una tarea. Ya sea construir, excavar o ser trasladados a una instalación. Una mejora de esto es automático. Taller mejorado. Ahora tengo cuatro Grendlings con los que jugar. Lo que pasa es que he perdido el dinero para hacer el laboratorio. Pero voy a conseguir dinero automático ahora mismo ya. Y puedo poner casi que un Grendling también a ayudar a Lilisen, pero ahora mismo no. Para que construya los objetos más rápido. Si pones a un ayudante aquí, tardan la mitad de tiempo en hacerse las cosas. O un 33% menos. No me acuerdo cuánto era exactamente. Pero merece bastante la pena cuando se te acumulan las cosas. Aunque ya dije... Bueno... Algunos mods no funcionan exactamente bien con este mod. Esto se va a construir instantáneamente. Pero bueno. Los cuchillos lanzadores tampoco hemos inventado nada. ¿Sabes? Hemos cogido un cuchillo y ya está. Se lo vamos a dar a un soldado. Pero para los ninjas puede venir bien porque conservan la ocultación. Bueno, tienen posibilidad de conservar la ocultación. Primero esto y luego el aumento de ingresos. Luego este ingeniero a lo mejor ni me va a hacer falta cogerlo. Pero aún así... Sería bueno que no expirara. Mierda, las cosas expiran. Pero estos suministros es más importante. Creo que es más importante el aumento de ingresos que ese ingeniero. Siendo perfectamente honestos. No me jodáis. Ah, que pensaba que era misión. Uf. Me van a decir, oye, el avatar es una cosa que existe. Digo, no tenemos tiempo a hacer nada en la base nunca. Siempre las misiones vienen una detrás de otra, súper rápido. Pero no, esta vez no. Dame los cuartos, cabrón, y déjame explorar nuevas zonas. Barrera, 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 contraataque, mierda. Ese científico me viene bien. Oh, sí, la misión de recoger botín de Adven. Esta siempre sale enseguida. Un momento, no. Es neutralizar al oficial, pero tiene botín de Adven. Vale, es un informe de situación. Pensaba que era una misión. Aún así. Quería contrarrestar justo el otro evento oscuro. No vamos a poder piratear a ni Dios. Por suerte no está en la misión del legado de Sen, que si, ¿no? Vamos para allá, no tengo más remedio. Y luego ya utilizaremos nuestro dinero para construir el laboratorio. Pero es que tengo las cosas ahí, súper pendientes en la base. Está todo a medio. No le pega el pelo, pero nada. A ver quién muere hoy también. Este equipo no está disponible. Koenig. Tú tienes la voluntad al tope. Esto no es que estés cansado, ¿verdad? Aunque estés dos horas, estás perfecto. Puedes ir a la misión. Lo que pasa es que te vamos a tener que actualizar el look. Porque eres el equipo rosita. Y para distinguir yo quién está en amistad con otra gente. ¿Quién tiene las cosas hechas? Vas a tener que ser rosita como tu enlace. Ale. A disfrutarlo. Y tú también. Y crees que no te he visto, pero el arma también. Arreando. ¿Qué te parece? Ah, el color secundario sigue siendo naranja y es como raro. Fantástico. Fantástico. Así sí puedes ir a la guerra. Nadie te va a ver cómo te acercas con la escopeta. Mi arma no se puede poner rosita. Creo que no cambiaba el color. Como no lo puedo mejorar, no estoy seguro. Pero voy a mirar un momento. Arma. No se nota el cambio de color. Este arma no se nota. Se nota en la cosa esta de atrás. Por si te vale. En la cosa esa de hacer ataques psínicos. El amplificador sí, joder. Pero ¿quién más puede venir a las misiones? Porque estamos regular. De gente. Hay mucha gente cansado y no menos heridos. Pero mira, algunos van a volver para la próxima misión, con suerte. Puede que sí que haya que traer reclutas, ¿eh? Me parece que ni voy a mirar los enlaces. El que pueda venir, que venga. Ah, ¿merece la pena llevar algún recluta? Es que empieza a ser arriesgado. Si puedo, no lo haré. El francoteador creo que tenía relación con alguien. Vamos a traerlo. Y nos queda uno más. Spec Ops. No me hace falta. Llevo Shinobi. ¿Todavía puedes piratear? Pues ahora, te ha tocado. Luka. Los reclutas que han quedado sin ir a las misiones, seguramente van a ir a misiones de exploración. O si no hay más remedio. Además, necesitamos médico en esta partida, ¿eh? No llevamos ningún otro médico. Da igual, os toca morir. No os quejéis. Toma el botiquín. Fusil mejorado no tenemos, ¿verdad? No. El cóctel molotov a lo mejor la necesito... En esta misión van a salir celatid, estoy seguro de ello. No puedo esperar a purgar a esos cadáveres. Necesitamos las torretas celatid. Como si fueran agua. Ponte un molotov, ¿sabes? O ya veremos. Primero las cosas importantes. Tú estás listo. ¿Vestimentas o no tenemos? Pues estás sin investigar todavía. No tengo recarga automática. Ajá, vale. Tengo cargador avanzado. Y autocargador. Para escopeta es mejor autocargador. Siempre me gusta ponerlo. Pero espérate, ¿tengo mirilla láser? Tengo mirilla láser. Me hace falta realmente la bayoneta. La bayoneta me cuestan dos movimientos. Hombre, a veces es útil con la escopeta. Parece una tontería, pero a veces es útil. A ver si me dan la mejora de poner más ronadas a los objetos. La reacción inmediata. Prefiero el cargador. Prefiero la mirilla láser. Vienen muy, muy bien. Es meter esos críticos. Tú estás. Tú tienes... Tú eres ninja, vale. Entonces traigo ninja y samurai. Vais del mismo color y me resulta confuso. Luego cuando tengáis amistad ya os lo cambiaré. Vale, llevas la cegadora. No tengo nada en contra. Tú es tu primera misión como samurai, si no recuerdo mal. Así que placas cerámicas. Siempre. Ah, anillo lanzador. Y tienes otro objeto más incluso. Pues... Mira que bien. Una granada de humo para hacer cosas de ninja. Oh, el fulton. Ponte el fulton. No está mal tener un fulton. Parece que no, pero poder evacuar a la gente de vez en cuando es bastante útil. Aunque al médico le suelo poner el fulton. Espérate, médico. ¿Dónde estás? No tienes ninguna otra ranura. Prefiero que te quedes como estés. Cuando tienen el segundo rango de armadura sé que les puedo poner el fulton que tienen un hueco más. Vale. Tú vas con dos katanas. No, 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 no. Aquí no jugamos así. Los samuráis hay una convención que está muy bien que es katana y wakizashi. Porque la wakizashi me da un movimiento gratis solamente en rango normal. Pero me da uno de movilidad y además... Quita muy poco la wakizashi, pero merece la pena. De 1 a 4. Es la katana que menos quita. Pero el movimiento gratis... Se nota. Tú eras tía con arma muy burra y por algún motivo la máscara está. No sé todavía qué opino de llevarte a las misiones. No te lo tomes a mal. Te podría poner balas de alta calidad. Que... No tienes mala puntería. Y si aciertas es mejor que si fallas. Autocargador... Es bueno. Pulata por supuesto. Y reacción inmediata. Te voy a poner. Tú, tengo una mirilla para ti. Y un repetidor. No te va a hacer falta el repetidor. No quiero que te mantengas oculto. Así que ya con eso tienes. Ah, balas de alta calidad. Por supuesto. Tú, ¿por qué no tienes anula de munición? Me cago en... ¿Y qué me llevas puesto, alma de cántaro? Sí, así está. Bien, supongo. Luego ya... Te voy a poner una granada de humo. Dudo que vayas a tirar muchas granadas. Pero puede resultar de utilidad. Luego esta granada de humo va a ser un Celatid. Me gusta ponérselo a los francotiradores. A uno no le pusiste munición. No sé a quién no le he puesto munición. Estamos todavía repasando. Eh, a ver. Fusil de asalto. Creo que tengo el del viejo. Uh. A ver, las bayonetas y las shotgun. Precisamente contigo no van a valer para nada. Porque vas a ir de lejos. Te pongo la bayoneta potenciada por si acaso. O... Necesito que estés lejos. Tengo un cañón de... Tengo un fusil de asalto del viejo mundo. Que viene con 10 de puntería incorporada. Así que te ha tocado a ti. El Grenlin es lo suyo. La munición también te la puedo poner. Y el francotirador tiene la munición también, ¿no? Vale. Porque... Mis hackers van a ir de lejos. De toda la vida. Los apoyo... Como se llame. Los especialistas siempre van de lejos. Tú. ¿Puedes llevar granadas? ¿O puedes llevar granadas? ¿Y más granadas? No. Tendría que crear otro lanzagranadas incorporado. Para tener más granadas aún. No merece la pena. Te pongo la bayoneta potenciada por si cuela. Y estás cerca de ellos en algún momento. Y el resto... Todas las granadas que necesites. Munición no me queda. Pues hala. El enano de Moria ya puede... Tira granadas por ahí. Vale. Hemos vuelto a... Samurai. Esto le vendría mejor al ninja. Voy a poner la cegadora a ti. Y al ninja a lo otro. Vale. Perfecto. Me gusta todo lo que corre esta tía. Esta tía va a dar juego. Y el resto también. Me han salido ninjas... Decentes. De estadísticas. Vale. Pues... Creo que estamos preparados. Dentro de lo que cabe. Tampoco tengo más mejoras que poner. Yo creo. Vamos a la misión. Siempre hay que hacer mucho preparativo. Pero... Se supone que esto luego... Se agilizará según pase el tiempo. Porque la gente no debería desequiparse. Ahora. Es mentira. Alguno se va a desequipar. Seguro alguna vez. Pero una vez que pillemos el truco. Y sepamos quién es quién. Quién lleva qué cosas. Debería ser más rápido. Ahora. A matar gente. Sobre todo soldados propios. De los nuestros. Cuantos más mueran mejor. Ay. No me fijas si me dejaban ponerle mote a la gente. Calla móvil. Una fuente fiable de la resistencia nos ha confirmado que un oficial militar de alto rango de Adden pasará por esta zona como parte de una patrulla de rutina. Tenemos la oportunidad de desbaratar la estructura de mando de Adden y retrasar las operaciones que tienen en curso. Lo único que hay que hacer es neutralizar a ese oficial. Debajo. Ah. Estamos bajo tierra. Esta es la misión de... De Valen. Barran la zona y eliminen al objetivo. Junto con todos los enemigos que secruten en su camino. Como ya digo. Nuevos mapas. Puede que algunos incluso no funcionen bien. Y algunos mapas cogen cosas que... De elementos de la historia que no se aprovechan en los mapas aleatorios. Así que esto ha cogido partes del mapa, ¿sabes? De la misión de... De Valen. Y aquí nos la ponen, oye. Órdenes confirmadas. En marcha. Que ven tus ojos de ninja. Nada útil por lo visto. Eh, tú has visto algo por la mente. ¿Qué tengo? ¡Uh! Soldado sectoide, eh. Justo en la misión que traigo gente que puede acuchillar. Me ponen soldados sectoides. Que son casi iguales que los sectoides normales. Con un poquito más de vida. Y no son inmun... No son... Y no son vulnerables al cuerpo a cuerpo. Son... Normales al cuerpo a cuerpo. No es que resistan más. Simplemente les afecta lo mismo que a una G persona normal. Pero cogemos posiciones. Y como en este turn no vas a disparar, prepara el arma. Pero vamos a empezar prontito. La ocultación es para los perdedores. Pudiendo ir y acuchillar. Ya que nos han salido cerca, aprovechémoslo. Corramos lo más que podamos. En cuanto se rejunte... ¡No vayáis! ¡Quedaos en distancia de francotirador! ¡Mierda! ¡Uh! Espera. A lo mejor el francotirador los ve. Ve a uno de ellos. Dos de ellos. No al sectoide, que sería el que preferiría que viera. Pero no pasa nada. Sé cómo solucionar estos problemas. Y efectivamente, es a granadazos. ¡Uh! ¡Qué interesante! ¡Vamos! ¡Fantástico! A ver dónde se mueve. En esa va a ser otra. Pero no vamos a esperar a nadie. ¡Uh! Es ese sectoide. Está deseando ser acuchillado. Y esto es la esquina. No es la esquina realmente del mapa, pero casi la esquina del mapa. Habría que tener muy mala suerte para que aquí hubiera gente. Pero dicho eso, es una posibilidad que realmente existe. Ahora tenemos a nuestro explorador. Vamos a explorar. Paso ligero. Paso ligero. Es donde va a estar la fiesta, digo yo. Este mapa para variar es grande. ¡Hombre! Mira tú que bien. Cuatro no está mal. Ahora, esto es bastante tentador. Y esto es cobertura completa. Como vengan por este lado, la hemos liado, pero con todas las letras. Aún así, dicho esto... Ah, 6 a 10 porque llevo dos espadas y una de las katanas quitan bien. Y tenemos daño con arma. Y tenemos daño con arma. Fresquísimo. Y no hemos visto a nadie. Esto está saliendo mejor de lo esperado. Sobre todo después de las últimas misiones. Vamos a ver. Si gasto... ¿Podría gastar correr y disparar? ¿O podría gastar el trabajo en equipo? El trabajo en equipo a lo mejor me lo debería dejar para luego. Pero al fin y al cabo, este tío no se va a mover porque voy a crear un cadáver. ¿O podemos crear el cadáver con otra gente? ¿Por qué hay que levantar a uno de esos zombies ya mismo? Y no quiero tampoco gastar muchas más granadas ni cosas. Podemos simplemente intentar disparar desde lejos. Porque solo son coberturas parciales. Pero... ¿Qué porcentajes tenemos? No los mejores porcentajes. Voy a gastar correr y disparar que esto se recarga. A ver qué tenemos. 69. Creo que me voy a arriesgar a cogerlo. Bien. Y ahora ya puedo hacer un superamigo. Arriba el zombie. Y como ese tiene niebla roja... Me voy a quedar aquí en guardia. Si se queda parado no debería de dispararnos bien. Porque no nos flanquea. Y me voy a acercar. No quiero asomarme mucho a la derecha porque sé que en la derecha va a estar la fiesta. Tanto es así... Que deberían venir por este lado. Me voy a quedar por aquí en guardia. Porque sé que van a venir. Ah, claro, que tengo los disparos fallidos. Guay. Anda, mira. Por aquí estaba el capitán. Es un biocapitán. Pero no es el importante. Hay alguien más importante que él. No les has visto. Me vas a decir que no les has visto y te tengo que creer, ¿no? Porque si les tienes aquí en tiro, ¿por qué no les has disparado cuando tenías la oportunidad? Que ahora estás tú solo ante el peligro, macho. Como los listos. ¿Cuál es el capitán importante? Porque puede que sea el biocapitán. Aquí simplemente es la zona de evasión. ¡Dios, está en su pueblo! Fuf, esta mapa es grande. Demasiado grande. Ah, claro, hay cajas de... Ah, esa, eso que está incrustado en la piedra es una caja de las que recoger. Podríamos hacerlo. Vamos a llamar la atención con el zombie. Pero esas cajas también me interesarían. Pero hay que matar a ese capitán. ¿Podemos llegar a alguien? Podríamos llegar al capitán. Si utilizamos el trabajo en equipo. Y no me parece mala idea. Estoy al lado del zombie, no debería haber a nadie que no veo. Muy pronto gastar ese trabajo en equipo, pero... Guardárselo es tontería. Seis, buen crítico. Ahora, por desgracia, ya no le voy a poder acuchillar que tenía... Estaba a distancia de tener golpe siónico. Tú deberías tener buena visibilidad. No me gustaría explotarle, pero por otra parte a lo mejor sí me gustaría explotarle. Tenemos la bayoneta, que es bayoneta mejorada. Así que hace mínimo de daño matarle. El problema es S92, pero usemos la bayoneta mejorada. Catacrocker. Bien, no quería explotarle porque a lo mejor daba premios. Hablando de premios, me deja una caja arriba. Tengo el material aquí. Pero esta lo puede coger y luego encargarse de la cajita esta. Tú ya has hecho bastante por ahora. Y eso es el máximo de cajas que pueden salir. Nos han salido todas al principio. Las piñatas sueltan un montón de cosas, ¿no? Pues es la versión ligera. Es un mod que se llama... Loot piñatas. Pero es la versión light. La versión ligera. La que da menos cosas. Porque la versión normal daba demasiadas cosas. Y aún así da bastantes, bastantes. No te quiero mentir. Da un poco demasiadas. Pero supuestamente es la versión ligera. Para que no fuera tan exagerado. Bueno, el ninja va a tener que esperarse una carrera gorda. Si quiere llegar donde el resto de la gente. Y tenemos a un soldado que no le hemos tocado. Lo bueno es que creo que tengo un molotov. Y un molotov es igual a bueno. Porque molotov significa que no me va a disparar a mí. Se va ardiendo un poquito. Una mierda de daño. Pero lo importante es que arda. Que ya hemos discutido lo cheto que está hacer que arda la gente aquí. Porque le quita la habilidad de disparar porque está ardiendo. Un sectoide normal que quiere ser acuchillado, eh. Ahora. Uf, tienen altura. Y me van a disparar. Hijo de perra. Odio eso. Encima disparan dos. Y este no era el capitán que había que matar. Interesante. ¿Quién quiere un puñetazo? Tú quieres un puñetazo. Tienen muchísima puntería los zombies por defecto. Qué lástima que no llego a meterle al sectoide con nadie. Tal vez haya que gastar una granada. Oh, francotiradora. ¿Quién ves? Voy a tener que cambiar de posición a mi francotirador. Si pudiera moverlo en movimiento azul y ponerle el objetivo a alguien. 36% es que no merece la pena. Le voy a poner el oro apuntado para ver si alguien puede dispararle mejor a ese tío que está en altura. Tú coge la caja ya que estamos. La de la piedra, sí. Mira, suministros. Guay, necesito de eso. Lástima que no llegues a acuchillar a este tío. ¿Hay más cajas? No, es la misma caja, vale. Podríamos movernos en movimiento azul y tirar una cegadora. No, la cegarada me la voy a guardar por si quiere controlar la mente a alguien ese sectoide. Voy a venir para acá, pero te cuento con que alguien mate a ese soldado de arriba. Alguien tiene que matar a ese soldado. Y conozco un método. Es tirar un granadazo. No, espera, espera, espera. Juego, quiero apuntar a ese tío. Ahí, no, no. A la de abajo no. A ese tío, el pixel. Hay que buscar el pixel. Oh, puedo quitarle la cobertura al sectoide. Quietos, paraos. Mierda. Ese tío está o lo ha apuntado. Deberíamos tener puntería para dispararle. Decisiones. 71. Oh, cóctel molotov. Que garantizo que no me dispara el tonto de arriba. Pero es que la granada de este hombre podría hacer muchas cosas y muy bonitas. Incluso darle a los dos. Lo cual mata a este. Le quito un poco a mi zombie, pero mi zombie no se va a morir. Lo que pasa es que creo que no me garantiza quitarle la cobertura. Decisiones. Uno menos es uno menos. Efectivamente no ha roto la cobertura, pero no se le hubiera quedado cobertura parcial. Tú sigue haciendo cosas de ninja. Con tu ocultación. Este muy probablemente sigue ardiendo, es con lo que cuento. Ajá. 50. Este voy a suponer que está muerto. Puede que no sea la mejor, la idea más inteligente. Pero es la que más me conviene. Blanco neutralizado. Necesito un poco de munición. Uh, porque ha colado eso. Niebla roja es buena. Y ahora, si acerco a Koenig con la escopeta, a lo mejor podemos meterle un poquito de miedo a ese sectoide, pero no hay una triste buena cobertura, macho. Lo voy a acercar. Qué poco corremos. Menos mal que tienes al zombie. Bien, seguía ardiendo, perfecto. No lo hemos visto con la guardia. Y se olía que le quiero acuchillar. Y aún así creo que no va a poder hacer nada para evitarlo. Aunque sea con el zombie. Y a ver si vemos a alguien. Necesito ver a ese capitán. Ese capitán está queriendo huir mucho. No hay ni Cristo por aquí. Uh. Anda. Un avión estrella. Qué grande es el mapa. Ahora, los puentecitos estos para luchar no me gustan. Tengo malos recuerdos de luchar en puentes. Y, oh, centrales eléctricas. Este sitio para el francotirador es cojonudo. Pero ahora, esto se extiende más de lo que me gustaría. O incluso subirme a... A la nave nuestra. Francoteador, ves corriendo que... Tienes muchísimo viaje. Ninja. Las cajas ni las estoy viendo ni me estoy fijando donde están para coger. Pero bueno. Tira para adelante. Entre tú y el zombie tenéis que descubrir al enemigo. Así que vosotros sabréis cómo lo haréis. Y tengo médico, pero solamente he perdido uno de vida. ¡Ah! Y ahora todos tenemos un punto de armadura. ¡Wow! Esa ventaja al principio del juego está mucheta. Seguir buscando a la gente. Tengo recarga gratis, así que no recargo. ¡Uh! Joder, qué grande es esto. Sé que el enemigo va a tener que ir para allá. Así que tenemos que emboscarle allí, pero... Casi merecería la pena explorar por aquí también un poquito. Pero no quiero ver a la gente contigo. Pero tú es que corres que te las pelas. Me canso de esperar. Mírate por aquí mismo. Y eso no es una cobertura, ¿a qué no? No lo es. No importa. ¡Zombie! Tira para adelante y a ver a quién ves. Y más importante, quién te ve a ti. ¡Ajá! Ahí están. ¡Mira! Lo está campeando para huir. ¡Ven para acá! El capitán... El general. Cambia. Ahora está bastante más cheto. Porque antes eran un mierdecilla. Y ahora les han puesto una capa. Y creo que más vida. ¡Uh! No mucha puntería. Por suerte. Pero está más cheto. Y va a marcarnos a alguien de forma inevitable. ¡Vamos, vamos! Gente, no sé cómo os las apañaréis, pero correr para allá. Ese tío tiene que pichar. Pero ese es el último grupo, casi seguro. Estamos muy lejos. Hay que llegar. Al ninja no le han visto. A ver si puede sorprender a alguien. Con sus cuatro de vida. ¡Necesito refuerzos! ¡No, mierda! Caro es una habilidad que tienen ahora. Y me los saca detrás. ¡Qué hijo perra! Pues tiene que morir. Que no puede huir. ¡Oh no, mi zombi! Tiene una habilidad que es necesito refuerzos. Y pide refuerzos. Y nos van a venir los refuerzos. ¡Caguen! Vale, a ver. Tenemos que hacer el loco. Pero bastante fuerte. ¿Cuántos vienen? Imagino que cuatro. Mierda. Le van a joder mi superposición al francotirador. Pero puedo preparar al francotirador para ellos. ¡Ubicación confirmada! Vale, el ninja y el samurai están en posición de acuchillar. El problema es que se van a quedar vendidísimos. La pregunta que me tengo que hacer es... ¿Llega una granada? ¡Y no llega por los pelos! ¿Alguien puede dar apoyo? A ver. Podría. Como siempre están a un cuadrado ya. Más de lo que deberían. Creo que con correr y disparar me puedo poner aquí. Pero no va a llegar. Lo tengo que hacer. No va a llegar. La granada incendiaria. Que es lo que me gustaría. El cóctel molotov. Llega hacia él. El problema es que va a incinerar alguno de mis ninjas que estarán... Mi ninja y mi samurai que estarán ahí también. Lo bueno es que no dispararía, pero ahora mismo está a la distancia justa para que mi ninja... Gonzalo, llegue hasta aquí. Y la samurai... Y la samurai... La samurai llega incluso más lejos. Los puedo poner a distancia... Los puedo poner a distancia de no quemarse. Ahora, no puedo matar a este general. Pero con el fuego no va a importar. Vale, 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 vale. La cosa es si sigo oculto o no sigo oculto. Pero quiero matar... Me gustaría matar a este soldado de Advent. Y es una posibilidad que puede ocurrir, pero no es segura. Con lo cual nos quedaría solamente un soldado del que preocuparnos. Está muerto. Perfecto. Buen crítico. Ocho incluso se ha pasado. Y sigo oculto. Esto es lo mejor que podía pasar. Ahora. Le vamos a hacer con un 6 y con un 4 a este tío. Y además estás en cobertura. Y el otro sigue oculto. Con un 6 y con un 4... La cara de tu retrato. Otros 8 de daño. Fantástico. Reacciona al hijo de puta. Menos mal que tenía la armadura y solo me ha quitado la armadura. Pero va a salir ardiendo. Así que ese tío no me importa. Lo que pasa es que había otro soldado. Que no sé qué ha sido de él. Y arde un poquito. No hace falta que nadie más pase por allí. Ese tío está jugando con el ninja y el samurai. Está jugando con el tigre y el dragón. Así que que se encargue. Solo eran dos, ¿no? No, yo creo que eran tres. Juraría que había otro soldado normal. Y si no, pues mejor para mí. Pero juraría que me he dejado un soldado sin matar que no sé dónde está. Pues esa es la impresión que tengo. Y ahora el resto se pueden quedar aquí en guardia. Hay una cosa que me gusta hacer que es poner un cóctel molotov en el sitio donde van a respawnear. No funciona nunca. No salen ardiendo cuando caen. No sé por qué. Así que voy a dejar de hacerlo. Pero lo solía hacer. Y nunca me funcionó. Pero solamente por mostrarlo vamos a hacerlo otra vez. Caer al fuego. Pero no va a funcionar. Nunca me ha funcionado. No va a ser ahora distinto. Murió alguien. ¿Cómo que murió alguien? ¿De qué estáis hablando? Si hacéis una pregunta, poned el signo de interrogación. Que si no es confuso. ¿Se murió alguien cuando no estaba mirando? Sí, pues me lo he perdido. Fíjate, el punto central nunca se queda quemando. Seguro que van a aparecer los soldados. Aquí, aquí, aquí y aquí. Para no quemarse ninguno. O sea, es que os lo garantizo. No va a arder nadie. ¿Lo veis? Caer en el fuego, cabrones. Solo ha ardido uno, pero no me importa. Lo importante es que no puede dispararme, creo. Aunque es una unidad especial, no estoy seguro. Solo han salido dos. Que fallo de 70, eh. ¿Se llega a colar? Oh, me han descubierto. No importa. Lo importante es que no puede atacarme en este turno. Y por eso el fuego está cheto. Y por eso es bueno. Ninja, la samurai ya ha matado a alguien. Estrénate tú, que con la tontería de tenerte oculto... ...te cuesta más. Pero... ...de 3 a 6... ...lo más normal es que no le mates. Trabajo en equipo. A ver si podemos hacerlo. ¡Uh! Lighting Slash. Por eso me gusta poner la guakizashi en la mano secundaria. Tenemos un movimiento gratis. Joder, con el movimiento gratis. Adven Golden Pistol. ¿No había matado a ninguno de los generales nuevos en las pruebas? No sé qué hace ese arma. He metido cosas que como he metido también hace tiempo no me acuerdo de qué hacen. Pero me han dado una pistola dorada. ¡Uh! Puedo hacer un nuevo zombie. Franco, tirador. ¿Ves a alguien? Ya que te hemos puesto aquí... Les podría hacer arder nada más que por el... ...la coña, pero... Me han dado una pistola dorada. Algo 007, sí. Para el Akimbo. Me gustaría ver qué hace esa pistola dorada. Es una cosa que no me esperaba. Ni sabía que tenía. No recordaba ni que fuera una posibilidad. Vamos. Vamos a cuchillar a alguien con el... ...de los zombies, que esto siempre es entretenido. Solamente hemos perdido uno de vida, pero ya no es... ...perfecta la misión. Me pierdo la recompensa extra. Pero la gente gana más puntos de habilidad por ser compañeritos y no morir nadie. ¿Quién ha sido el mejor de la misión? Seguramente la Samurai. Efectivamente. ¿Foto? No, esta ya la hemos visto. Lo de ponerse encima de la pila de cadáveres. Algo nuevo. La espada flotante. ¡Uh! Los poderes mentales. No funcionan bien algunas clases con las poses nuevas. Pero bueno. Esta misión ha salido muy bien. Ahora tiene que salir más alguna muy mal para compensar. Todos los testigos deben presentarse de inmediato ante los pacificadores de Advent para su procesamiento. ¿Por qué sabéis solamente vosotros en la foto? ¿La de la araña y la de las espadas? ¿Quién sabe? Cero muertos. Y solamente una herida leve. Y por lo de que cuando aparece la gente puede disparar. Que los cabrones me han jodido a Koenig. ¿Cuánto tiempo estará de baja? Es una herida leve. No debería ser mucho tiempo. Lo voy a meter al bar. Muchísimas cosas. ¿Qué coño es esto? ¡Oh! No sabía que... Hay un científico fantástico. Vale, un momento. Hay que subir de rango a los soldados. Tengo que ver Koenig. Ay, no. Pensaba que era Koenig 22 días. No. 11 días. Joder. Uh, pero sube de nivel. Es el traje rosa. Reflego relámpago. No hay más opciones. Gracias. Lluvia de balas con escopeta. Estas habilidades son aleatorias. Y pueden salir cosas que no tienen ningún sentido. Triturador con escopeta. Lluvia de balas y triturador con escopeta. Qué interesante. Cuéntame más. Pueden salirte cosas muy buenas o mierdas. Pero estas dos cosas son súper chetísimas. Vale. ¿Dónde está el akimbo? Estas 31 días... No tengo otro akimbo, ¿a qué no? Qué estadísticas tiene la pistola de todas maneras. Vale. Las pistolas normales tienen de 1 a 3. De 3 a 6. Cosecha de almas. ¿Qué coño hace cosecha de almas? Los disparos mortales aumentan la posibilidad de crítico en 5 hasta un máximo de 20. O sea que puede llegar a tener cuanta más gente mate, más crítico tiene. Y tiene bonificación de daño crítico 2 cuando las pistolas suelen tener 1. 20% de crítico base más otro 20% que puede llegar a tener. Y 10% más de punta. Esta pistola es la polla. Además es dorada. ¿Y se la puede poner en la renula secundaria? Es más... La clase akimbo tiene una peculiaridad. ¿Qué es esto? Puede duplicar el arma. No me gusta hacerlo porque está muy cheto. Pero ¿y la clase que le da? Se puede poner técnicamente el mismo arma en ambas manos. No me gusta hacerlo. Así que no lo voy a hacer. Pero que sepáis que podría. Con esto ya tenemos bastantes chetos. Pero de 3 a 6 en las dos manos... Es 6 a 12 de daño mínimo. Bueno, mentira. Puede fallar uno de los disparos. ¿Votación cheto sí o no? A lo mejor lo pongo en una misión y luego le quito la secundaria. Es que no me gusta. Está diciendo la gente que es cheto en el chat que lo use, pero... Luego se lo cambiaré. O sea, es que me siento mal. No era la idea. Pero bueno. Ya que llevan dos pistolas, que lleve la misma. La uso en una misión y luego la cambio. Si luego me van a dar otras armas que llegaran a ser mejores eventualmente que esa. Pero joder, para el principio el juego eso está chetísimo. Más daño es más mejor. Así que ala. Enseñar las habilidades de la Kimbo a las aleatorias. ¿Cuáles le habían salido? Las coberturas pequeñas cuentan como completas. Solo le han salido tres habilidades. Curioso. Los enemigos te detectan menos. 25% menos de rango de detección de los enemigos contra ti. Y hace una acción extra este turno, pero pierdes una acción en el turno siguiente. No son muy buenas habilidades, pero bueno. Es verdad, le podía haber llegado a salir alguna de las habilidades que tenían antiguamente los francotiradores. Pero no ha sido el caso, porque si se les sale disparar una vez a cada uno es tacheto. Pero no es el caso. Donde disparar una vez a cada uno hubiera estado muy cheto. Gente, recuperaros la voluntad. A ver si os curáis un poquito antes. Y estábamos pendientes de coger los dineros. Y más suministros. Y los suministros sí que ni... Me gustaría poder coger estas dos cosas. Se quedó súper útil. Porque ahora mismo no son los ingenieros, pero no va a durar mucho tiempo eso. Vale. Planificación. Tiempo. Cinco días. Tiempo. Tres días. Voy a ir al aumento de ingresos. Y a ver si de repente aumenta el tiempo de poder hacer eso y cambiar. Pero tenemos que hacer muchas cosas. El campo de pruebas también es técnicamente importante. De hecho, de hecho lo va a ser. Pero el laboratorio al principio lo necesito bastante más. Y poner a construir aquí a los Gremlins que los tenemos tocándose la huevada. Y en seis días tendremos acceso para excavar aquí. Vale. Pero solamente excava una persona, no dos. Curioso. Y recuperar la voluntad. Tenemos ocho personas heridas. Eso va a ser malo. Y puedo poner al Gremlin a ayudar aquí. Por si acaso no lo voy a poner ahora porque no estamos haciendo nada. Voy a construir otro botiquín porque sé que voy a necesitar más. Y a lo mejor otro de estos. Comunicaciones en un día. Bien, necesito eso. He hecho varios descubrimientos muy interesantes, comandante. Uh, instantánea. No veo por qué no. Ahora puedo construir mis propias bayonetas, pero... Spoiler, no voy a construir ninguna. Las voy a vender en el mercado negro. Esto a lo mejor ni lo hago. Bien. Hay tantas cosas que me gustaría. No han aparecido Celatids. Esperaba Celatids y un tipo de enemigo nuevo que no hemos visto aún tan bien. Dos tipos de enemigos que tienen que salir también al principio. Aún no han salido. Los materiales sí mismos no van a tratar nada. Los hago. Y luego láser. Los setores dan mejoras iónicas. Ya. Bueno, lo importa. Ay, Dios. Tengo que... Necesito una segunda zona. ¿Cuál es la segunda zona que necesito, por cierto? ¿Dónde estaba la misión? Oye, ¿dónde está la...? Ah, aquí está la misión. Tengo que hacer contacto con Nuevo Ártico. Que me da más 100. No está nada mal Nuevo Ártico. La mejor primera zona que podía tocarme. Para conseguir. Pero también necesito el ingeniero y necesito los aumentos de ingresos. Estos suministros ya me he olvidado de ellos. O sea, estos suministros no voy a llegar. Cinco días. Diecisiete días. A ver si hemos engañado al sistema. Y puedo conseguir ese ingeniero y luego volver a por esto. Eh... Sí. Perfecto. Vale, parece que... Puede que lo hagamos. Y luego establezco contacto. Perdón, perdón, perdón. Lo sé, lo sé. Ya, le he dado sin querer. Estamos desperdiciando tiempo y recursos al no investigar. Por favor, denos instante. De cifra al tapar me da igual. Veinticinco días la armadura de placas. Ojito. Armas láser. De la investigación de inmediato. Muchos han pagado por tus crímenes. Oh, no. Y ahora, la cifra de muertos aumenta sin necesidad. ¿Por qué no te rindes a los ancianos, comandante? Oh. No me vienen bien estas cosas. Uh, Phantom. Asaltar el convoy. Ahora sí que es llevarnos cosas. ¿Quién está disponible siquiera? Tenemos ocho heridos. Y no se ha curado nadie. La dificultad ya empieza a ser moderada, por cierto. Vale. Este equipo no podemos llevarlo. Ni a Conniff tampoco, porque queda un día y pico. Mira, le queda curarse lo mismo que recuperarse la voluntad de su compañero. Así que estos dos equipos están deshabilitados. Pues... El templario se viene. Con la infantería. Me gustaba más la antigua música del lado de que con tío, esta es la polla. Esta es mucho mejor. Escucha. Esta música te viene... Esto no es ni siquiera un mod. Es un DLC. Te viene con la música... Te viene para elegir música. No es de el UFO del juego antiguo, del XCOM clásico clásico. Pero es música inspirada por ese juego. Con el último DLC que sacaron. Con el TLP. El de Tactical Legacy Pack. Y me encanta la música. ¡Qué cojones! Es buenísima. Gonzalo, te has recuperado ya del cansancio de la última misión. Honestamente solo mataste a un tío, pero no te pudiste cansar mucho. Mira, me vienes bien. ¿Con quién quieres ir? ¿Quieres ir con el francoteador, eh? Pues vais a ser parejita. Lo tengo ya decidido. Oye, no me he fijado si estás cansado o no estás cansado. Pero el francoteador tampoco se movió demasiado. No estaba cansado. Pues vamos a llevar a... He pensado... Necesito que alguien sea amigo del farmacéutico. Y el francoteador también se lo quiere jugar, pero... Mister Kimón también. El necromago no me vendía mal que venía, pero está cansado. ¿Tú no estabas herido? ¿Te has recuperado ya? Buen trabajo. ¡Ay! El pistolero de la pistola dorada. 23 días. La madre que te echó, macho. Quiero esa pistola probarla. Pero tú resultaste muy herido en la misión del brujo. Puta misión del brujo, macho. Nos la lió pardísima. Con esta voluntad no estás cansado. Podrías venir... Si aparecen cansados, apareces con amarillo. Podrías venir... No, pero Javier Ledesma... Javier Ledesma quiero que vaya con el otro. Lucerín... He traído al médico, ¿verdad? Sí. Pero más médicos es más mejor. Podría meterme a... Entre comillas, yo mismo. Venga, ¿por qué no? Con Ripley. Porque hace falta más gente para ir rotando, que la gente está muy cansada o de baja. Las misiones salen con mucha frecuencia. Ahora, no hay trato especial. La misma mierda que llevan todos los novatos. Y vestimentas todavía no las hemos investigado, ¿eh? Ah, no. Puedo construirlas, pero no he construido ninguna. Tengo de construirlas, ahora que tengo pasta. Tú llevas la metralladora ligera, no me parece mal. El Fulton se lo he cedido a otra persona, eso sí. Así que tomo un cóctel molotov. Tú. Repetidor avanzado. Mira telescópica no me parece mal para la gente que va a ir de lejos y reacciona inmediata. Perfecto. Perdón, botiqui. Ah, sí. Munición, sin embargo, sí que he gastado la que tenía. Luego tengo que construir más. Un guantillote de filo, no puedo hacer nada con ellos. ¿Cómo te gustaba el fuego? Toma un molotov. Tipo de munición y vestimenta, nada. No traigo ningún enlace nuevo, necesitamos que la gente desarrolle los vínculos de amistad con urgencia. Llevas lanzagarnadas y tienes una granada extra. Bien, admiro tu trabajo. Te podría poner la pistola dorada esta maravillosa, pero siendo perfectamente... Esta música es del juego original, no. Es inspirada en el juego original. Pero me gusta, así que la pongo. En cuanto salió el pack táctico, el legacy tactic pack, este como se llame, se lo puse a la gente. Le puse la música a lo primero. También había armas del viejo mundo y trajes del viejo mundo que están aquí. Ah, justo las clases customizadas no pueden llevarlas. Tú sí. Hay trajes del viejo mundo. O de como... que son como los trajes viejos, pero un poco hechos mierda. Entonces le podría poner, por ejemplo, el traje de tirador. Del juego clásico. Así que a la te ha tocado. Luego cuando coges la armadura de placas y todo esto cambia y no se lo puedes poner. Pero bueno, por ahora... ¿Quieres un repetidor? No, no quiero silenciadores para francotirador. ¿Subfusil? ¿No cogí uno de Exalte? No, no fui tan listo. El subfusil de Exalte a lo mejor merecería la pena, pero las armas de láser están a la vuelta de la esquina. Y el subfusil es barato. Ah, y la Sting Gun es una pistola, pero que es básicamente una pistola curativa. Que es para disparar hoy para envenenar a la gente. Aún no hemos visto al farmacéutico, ¿verdad? El farmacéutico os va a gustar. El farmacéutico es muy bueno. Y necesito luego armadura para el vestimenta, para los médicos siempre. Creo que estamos todos y somos todos los que estamos. ¿Has visto el OpenXCOM? De hecho, el nombre que le he puesto al pack de mods, que es Final Modpack, está inspirado en un pack de estos del OpenXCOM. Para que el XCOM clásico tenga más movidas. Así que ese es el origen un poco del nombre. Creo que les he puesto a todos con todo, así que vámonos. Seguro que le he cagado. Pero bueno, vámonos. Porque quiero que el XCOM moderno sea un poquito más como el viejo en ciertas cosas. Lo de los escudos... Aunque los escudos es más del otro juego, del Xenonauts. Pero bueno. No podía no ponerlo. Lo de que los alienígenas reaccionen todos de una. Aunque no lo he puesto del todo así. Lo de poder entrenar a los soldados, que aún no lo hemos visto. Lo de que tarde en tiempo la gente en venir al ser contratada. Que los grupos de gente sean mayores. Y que haya más tipos de armas. Y más tipos de alienígenas. Arroba cartera. Vale, vamos para allá. No, aquí sí que salen Zeratids. Aquí garantizo que salen Zeratids. Siempre en esta misión me salen Zeratids. Siempre, siempre. No había una vez que no haga la misión de coger cosas y no me salgan Zeratids. Ah, y también van a aparecer Phantom. Que estos son nuevas facciones. Porque, ¿por qué no? Ah, un momento. No es la de coger cajas. Es matar a la gente y no joder las cajas. Aún así, estoy bastante seguro que tienen que aparecer Zeratids ya. Francotirador. ¿Quieres una...? A ver, tenemos aquí una zona baja, pero parece que el convoy está por la derecha. Y por la derecha del mapa es grandecete. Así que imagino que por aquí abajo no habrá nadie. Acerquémonos al convoy. A ver qué vemos. Eso es una cobertura completa. ¿Tú estás seguro de ello? Me he puesto por el lado incorrecto, ¿verdad? Pero parecía como que me ha hecho un efecto raro a la cámara. Aquí está mi ninja. ¡Ninja! Voy a hacer cosas de ninja. ¿Lo veis? Si es que tocaba ya. Ahí están los Zeratids. Pero los... ¡Cinco Zeratids! ¡Guay! Vamos a no tirar granadas a esos Zeratids porque explotan los cadáveres. Y quiero todos sus cadáveres. Así que acercaré justo a la gente primero que lleva cosas para explotar a la gente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Quiero sus deliciosos cadáveres para investigarlos con prioridad. Tiene más prioridad que el laboratorio y que todo. Investigar a esos Zeratids. Necesito su dulce, dulce... Investigación. Voy a ello. Vamos, vamos. Uf, es que están a distancia de granada o de misil. Deja de atravesar ese... Esa cosa que no tengo que explotar también, por cierto. Que hay que coger suministros. ¡Mierda, los Phantom! Los Phantom... Hay tres o cuatro, no recuerdo cuántas facciones nuevas. Que aparecen como tercera facción en combate. Como si fueran zombies. Por lo tanto, si hay una misión con zombies, puede haber hasta cuatro facciones a la vez. Nosotros. Nosotros. La facción de advent barra alienígena. La facción tercera y los zombies. Y todo el mundo se pelea con todo el mundo. Lo cual siempre se ha entretenido. Lo que ocurre es que al principio suelen ser... Grupos de un solo pelotón. Por lo tanto, puede que haya tres o cuatro Phantom por ahí haciendo el subnormal juntitos. Que los Phantom básicamente son... Guerrilleros no. Segadores rebeldes. Segadores que van por su cuenta. Pero todos los efectos son segadores. Por lo tanto, empiezan invisibles. Y pueden estar por aquí... Flanqueándome y yo no darme ni puñetera cuenta. Porque hasta que no los flanqueas tú a ellos o estás suficientemente cerca, no los ves. Y eso siempre es entretenido. Como ya sabemos dónde están esos Celatith, voy a golismear. Pero puede que los Phantom me flanqueen a mí al hacer esta tontería. Y desvelarme y también me vean estos Celatith. Así que tampoco tengo tanta libertad de exploración como me gustaría. Decía que no iba a explotar cosas, ¿no? Mentí. Ya estamos desvelados. Ya puedo explorar. Ups. Perdón. Si las destruyen, no podremos recuperar nada cuando aseguremos la zona. Ninja, no se habrán acercado demasiado a ti para que puedas explorar, ¿verdad? Se han acercado demasiado, creo. Es tentador poder disparar dos veces, pero los porcentajes como están volando ligeramente arriba del suelo, macho, siempre son una mierda. Bien, un cadáver para nosotros. No le tiréis granadas que aún lo podemos reventar a posterior. Oh, no está mal. Dos cincuenta y cinco por ciento. Debe ser mi cumpleaños. Y no me había enterado. Oh dios, estoy aquí. Estoy barra el personaje de Power. Yo no quiero saber nada. Me acercaré más, que es lo por qué puede pasar. Uh, setenta. ¡Chuju! ¿Has fundido? Sí, ascenso. Tendremos clase. Podría venir a acuchillar a este Celatib y si sigo invisible... Que no tengo cobertura... Si no estoy invisible sería una putada. Este murió, pero creo que no va a soltar su cadáver por haber sido explotado, una lástima. Pero cuatro cadáveres de Celatib es buena cosa. Vamos a explorar. Y esto puede ser peor remedio que la enfermedad. Porque si resulta que están aquí los Phantom y me están flanqueando y yo a ellos no... Me van a descubrir. Y si hay otro grupo de enemigos aquí, de repente se va a liar pardísima. La cosa es que les descubra yo a ellos en lugar de que me descubren ellos a mí. Suelen empezar por mi experiencia cerca de mí. Yo empecé aquí. Puede que ellos estuvieran aquí, o aquí abajo, o por aquí atrás. Es donde sospecho que pudieran estar. Pero esto es arriesgado, maldita sea. Y justo que tengo a mi ninja para evitar que me sorprendan, puede que por utilizar al ninja me vayan a sorprender a mí. Que es lo irónico de la situación, pero vamos a intentar a ver. Ganámoslo. Bien. Vale, esta zona puedo casi asegurar que está despejada. Pero los Phantom, que siempre... Los Phantom en las pruebas que he hecho de los mods, cada vez que los he sacado, han hecho el ridículo. Tal cual. Han sido descubiertos por Advent, se han peleado con Advent y han perdido como paquetes. Pero esta vez que no han sido descubiertos inmediatamente, podrían aparecer y joderme a mí. Pero si contra Advent no hace ni el huevo. Pero nunca. Es una cosa... Pamear y no echar gota. Me voy a quedar en guardia por si aparece algún Phantom por aquí. Que tienen que aparecer. Muy raro, me parece que no hayan aparecido ya. Y como hemos hecho una explosión gorda, deberían venir enemigos hacia mi posición. Y esto no es una cobertura, ignoremos ese pequeño detalle. Ahí vienen. ¡Oh, bien! Drone de fase, el otro tipo de enemigo. El combate a los llamados sacerdotes. No mierda, sacerdotes no. Los incendentes mejoran de manera importante cualquier energía silónica latente que alguna vez tuvieron. Eso no tan bueno. ¡Oh, wow! Un cadáver de dron de fase también es importante. Oh, no. Esos enemigos son nuevos. A ver. Han pasado varias cosas. Ahí estaban, escondidos. Míralos. Revelados. Sabía que tenían que estar por ahí. Ah, ya están las tres facciones en marcha. Y mientras no me disparen a mí, me parece todo correctísimo. Fijaos que aparecen en verde. A ver. A ver. Te explico. Varias cosas. Primero. Los... 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 Phantom. Son principiantes porque estamos muy al principio del juego. Luego tienen su propia base que asaltar y todavía no han asaltado ninguna base de las facciones estas. Así que no puedo esperar para ver el final de ese mod. Pero luego, ahora son principiantes. Luego hay mejores, claro. Estos no tienen armadura, tienen nada de vida, son paquetísimos. Y puntería 75 que tampoco es pa' tanto, pa' tanto, ¿sabes? Pero importante. Drone de fase. ¿Os acordáis de los Ceratid Drone? Estos drones también no los puedo apropiar. Cuando... Cuando investigue sus cadáveres. Así que también me interesa. Y siempre me aparecen estos drones junto con los Destroyer. Que son... Roles normales, pero mejores. Uno de armadura tiene ya 8 de vida, el mamarracho este. Y encima había un tonto de los que ponen escudos, que también es Destroyer. Así que hay más movidas. Si os fijáis, el diseño de las armas que llevan son como la de los elegidos. Pero no tan chetas, claro. Y no te las sueltan, porque si no sería muy burro. Que yo te diría que no, pero... Dispárale. Tampoco tienes mucho mejor sitio. No está el francotirado en el mejor de las posiciones. Pero muchos enemigos nuevos. Y algunos son chungueras. Oh, buen disparo. Es el traje que le inspira. Medicastros. Podemos envenenar a quien queramos. No les hace absolutamente nada, pero no cuesta una acción. O sea, cuesta una acción, no dos. Así que podríamos envenenar. El coche en el que estoy no va a disparar, ¿verdad? No, este coche ya estaba explotado de antes. Mi cobertura es ninguna cobertura en absoluto. Y el drone de fase este no te puedes fiar de él, que son unos cabrones. Estos pueden atravesar paredes y disparar micromisiles. Los micromisiles es la parte menos divertida de esta situación. Pero envenenar... Podría envenenar y disparar a alguien. Lo cual es tentador. Y ahora, podría hacerle un ataque muy irónico a los phantom, viniendoles por la espalda en modo invisible. Y creo que lo haré. Pero por ahora los phantom parecen más... Más... Obsesionados con atacar a Advent. Pero Advent ataca antes que los phantom. Voy a intentarlo. Este tío está aquí muy tentador para no acuchillarle. Y además la cobertura es completa. ¡Oh, oh! ¡Ah, mira! Había otro más. Pero sí, sí, ya estaba revelado. Me ha dado dos datos. ¡Guay! ¡Bien! No revelarse es bueno. Y subir de nivel es bueno. ¡Buen ninja! La otra misión no hiciste nada, pero hoy estás portándote. El drone de fase no sé si es inmune al veneno. Los curanderos estos... O los farmacéuticos pueden envenenar y curar. A distancia, lo cual es muy bueno. Voy a envenenar a este, solo porque me ha caído mal. Y dispararé al drone de fase, pero me gustaría haberle quitado la armadura primero. Y no estoy en cobertura, que eso también tiene su rollo, ¿sabes? Tantos objetivos y tan poco tiempo. Lo bueno es que en la parte derecha este tío sigue oculto, así que no está en peligro inmediato. Y esos phantom tampoco son para tanto, pero no los puedo dejar tan poco vivos. Uno de ellos está envenenado, pero el otro está tan fresco. Hay una solución a todos estos problemas, que es... lanzar granadas. No me gusta tampoco que haya salido un sacerdote tan pronto también. Míralo, ahí está. El destroyer comando es el que pone armadura a la gente. Solo son dos de armadura, pero... Pero aún así blindaje hablativo en realidad. Me gustaría quitarle la cobertura de ese sacerdote, no me gustan los sacerdotes. Necesito cobertura. No me puedo quedar ahí a la vista. Es la médico, no puedo dejarla ahí. Afirmativo, en camino. Dispable tú. Buena, buena tocha. Ya me queda poca munición. Están saliendo las cosas demasiado bien, no me gusta. Algo se está cociendo entre bastidores. Para liármela. Caguen. Podría rusear a una cobertura buena... Y no hacer nada... Y se queda gente un poco peligrosa viva. Pero es que no tengo ninguna cobertura en la que pueda andar. Y no estoy a distancia de hender a nadie. Hay que empezar a hender a la gente. Es un poco arriesgado, pero tiene bastante vida. No creo que salgamos ilesos de esta partida. Las coberturas son... Bastante feas. Las que nos han tocado. Está la cosa complicada, eh. Podría arriesgarme conmigo. Solo tengo tres de vida. Joder. Pero si llegara a ver a ese comando que lo llevo... Puedo hacer explotar algo. Pero justo en esta partida no tengo que explotar cosas. Pero explotar cosas es tan entretenido. Creo que le puedo tirar la granada de fuego desde aquí al sacerdote. Y eso sería muy bueno. Además, el sacerdote puede que me ponga en estado este de... Justo eso es lo que no tengo que explotar. El juego. Espera. Eso no brilla. Lo que no tengo que explotar es esto. Esto no importa. Es demasiado tentador para no hacerlo. Soy yo el personaje, ¿no? Pues ya está, coño. A esto nos dedicamos. A explotar cosas. Eso de no explotar es un concepto que no entiendo. Y si lo podemos disparar a ese... Buena Ripley. Me cago en todo. Te voy a poner una estatua. ¿Lo veis? Ahí está el éstasis. Es que no falla. Es matemático. Lo primero que hacen estos es poner a alguien en éstasis. Ponme en éstasis a mí que no me puedes hacer daño. Fantástico. Y ese a ver si arde un poquito. ¡Pégale a ese! ¡Buen trabajo! Ah, también atraen como los ardiendo todos. ¡Buen trabajo, gente! ¡Buen trabajo! También pueden atraer a la gente que no me acordaba. ¡Ups! Me ha visto. ¡Hola! Has venido muy descarado para acá, ¿no? Aunque luego pasas de mí. Tú sabrás. ¡Pegaos entre vosotros! ¡Pegaos! ¿Y tú no eres el que está envenenado? No, era el que han atraído. Que se ha puesto a arder. ¿Cómo nos acercamos al tío del fuego? Yo te digo, ¿cómo? Envenenándole, ¿no? Vamos a envenenar ese pavo. En cuanto pueda. El sacerdote está, pero no está. Interesante concepto. Hola. ¿Estaba aquí yo antes? No sé si te habías dado cuenta. Gracias. Me lo había pedido yo. ¿Y podemos tirarle un cuchillo con un 0% de probabilidades? Pues me parece que no. Acerquémonos al loco ese. Y además puede que haya gente aquí que no hayamos visto. Pues me apetece regular, no te voy a mentir. Y hay que pegarle al sacerdote. Joder, ¿cómo me acerco yo ahí? Poco a poco es la respuesta, pero muy poco a poco. Vale, el sacerdote está ahí. ¿Lo ves ya, francotirador? Gracias. Joder. Y si me dices que no lo ves, hubiéramos acabado antes, ¿sabes? Le podría marcar, pero hasta el siguiente turno también va a ser totería. Por probar, que no quede. ¿A qué distancia podemos envenenar...? Esto es un poco arriesgado, pero tengo un plan. No tenía ningún plan. Es que no sé si el menor le va a afectar teniendo todavía la armadura. Tiene armadura kinética, lo cual significa que gana armadura cuando fallan los disparos. Joder. Por supuesto que tiene armadura kinética. ¿Por qué no iba a tener armadura kinética? Necesitáis más fuego vosotros si no sabéis cómo decirlo. El riesgo es grande, pero cuento con que seas un normal y se mueve y se prenda fuego a sí mismo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora. El sacerdote va a ser un problema, ¿eh? ¿Quiere acertarle alguien a ese tío? Esto... Joder. Le estamos dando más armadura. Le estamos chetando. Ok, no. Tiene 6 de vida, pero aún así... Esto es muy mala idea. Pero hay gente que tiene que ser envenenada. Particularmente este tío. Esto, ya no sé por qué, ya he dicho de perdidos al río, me he comprometido a mandarlos todos a su muerte. Y todos para adelante, ¿sabes? Pero esto está mal hecho. Pero ya lo he empezado a hacer y ya no he podido frenarme. ¿Protegido? Ah, sí que está ardiendo. ¡Bien! Y ahora me ha quitado la... Aquí no hay nadie. Wow, falló un 70. Espérate, ¿no está ardiendo? ¿Por qué había perdido uno de vida? Por el veneno. Como... No ha ardido la muy asquerosa. Estamos a tiro de granada, pero esa gente no tenía granadas. Eh... Apuntar a ese hombre. Ahora lo bueno es que deberíamos tener la movilidad para poder hacer cosas. Se supone. Si va a venir aquí quien yo te diga. Espérate. No hay ni una triste cobertura por aquí, eh. De verdad. Tengo que liderar la carga como los campeones. ¿Dónde está mi granadero? ¿Me he traído al granadero? No me he traído al granadero, eh. El único medio granadero que tenemos es esto. Y aún así no creo que pueda romper esa cobertura. Ey... Esto también. Esto también lo tenemos. Podemos ender, pero no vamos a matar. O podemos ender y tampoco matar. Pues no voy a ender. Vamos a tirar granadas. Coger nuestra dulce, dulce recompensa. Y el destroyer comando no sé qué hacer con él. Y tirar granadas, porque más granadas siempre es más mejor. Como yo siempre digo. Y ahora ya no tienes tanta cobertura, amigo. Cuatro de vida. Mucho para una granada normal. Por lo tanto, si todo sale bien, yo debería poder tirar una granada de fuego. Por supuesto está un cuadrado de la granada de fuego, porque no podía ser de otra manera. Y los todos a la porra. Cuento con que el resto de gente mate a ese que sí que lo ven. que son las coberturas. Una piedra. Estamos 25. Pero es que no tenemos más opción. Óigame tú. Bien, buen apuntado. Ahora nos tenemos que centrar en el otro. A ver, hay una opción. No digo que sea una buena opción, pero es una opción. Que es YOLO. Porque parece que no hay mucho más mapa. Puede que este sea el último grupo de enemigos y si matamos a este nos coronamos. Le quedan... Cuatro de vida. Y somos una... Dos personas, pero sin recargar. Tres. Cuatro. Ok. Vamos a jugárnosla. Oh, Dios mío. Sin arder, pero sin cobertura. Vaya, interesante. Uf, justo. No, si lo has dado, sí, sí. Lo hemos visto todos. No te hagas el importante. Oh. Ok. Podríamos haberla cagado muy fuerte porque no es el último enemigo. O saberlas venir. Coger algo que parezca una cobertura. Que tampoco va a ser una gran cobertura, pero bueno. Y a ver por dónde están. Pero ellos vendrán. Supongo. Mierda. Nos va a quedar una caja a nuestro nombre después de toda esta misión. Ah, mira. Dos cajas. Uf. Algo es algo. Lo bueno es que no hay elegido, pero creo que está garantizado un elegido en la siguiente misión. Prácticamente. Así que a lo mejor no tenía que haber creído esta. No has recibido heridas, ¿verdad? Que siga así. Te voy a meter al bar. Estamos todos bastante lejos. Supongo que está bien. Pero alguien tiene que atraerlos. Puede que estén por abajo. No voy a correr. Voy a moverme para descubrir, pero no voy a correr. Tampoco soy tan inconsciente. Franco tirador, te toca moverte a ti esta vez, ahora sí. Acércate a la famosa piedra que todo el mundo ha estado cubierto en ella. Y a ver si vemos a la gente. No tengo un interés especial, pero a ver si la vemos. Que si no la vemos no pasa nada. Uh, pueden estar en esta casa misteriosa abandonada en el límite del mapa. Que el límite del mapa está ahí. Ah no, espérate. El límite del mapa está mucho más para allá. Pues que he visto. Ahí hay como algo. Una pared, será? ¿No veis esa especie de barrera? ¿Qué es eso? Como ya digo, no correr si no hace falta. No me gusta llevar a los médicos tan adelante, pero es la situación en la que nos encontramos. Y tampoco no tener necromago. Al solo tener un necromago ahora me va haciendo falta otro. Asómate a la parte esta de aquí, a ver si estuvieran por aquí. Pero no parece que sea el caso. Andan Daran. Había un terreno elevado por la derecha, ¿verdad? Este sitio sería interesante si tenemos que luchar en la casa. Muy, muy interesante. O si no, la casa en sí misma. Franco Teador, tienes un nuevo objetivo. Intentar llegar aquí arriba. Más Phantom que yo sepa no pueden ser. Por ahora todas las misiones que me han salido con... Nuevas facciones, solamente ha sido un grupo de ellos. Pero no estoy 100% seguro de que no puedan salir más. Pero que yo sepa solo es un grupo. Molaría que fueran dos. A lo mejor han actualizado el mod y ya son dos. ¡No! Tenemos un sectoide. Que quiere ser acuchillado, pero no ahora mismo. Y más Celatid. Más Celatid es más mejor, pero no sé si me conviene en este momento... Y en esta posición en la que me encuentro. Es por hacer algo. ¡Guau! Cuenta como ataque cuerpo a cuerpo. No me lo puedo creer. No, ha ganado dos de puntería por disparar. No me extraña, santo Dios. Le ha hecho el disparo imposible. Hoy está siendo muy raro. Pero... Si no muere hoy nadie, no os preocupéis que mañana morirá alguien. Estas cosas sabemos que no es la norma. ¿El cuchillo rojo está un poco roto? No, pero tiene puntería de mierda. Pero claro, es que ha acertado. Es que no me esperaba que acertara. Vamos a la cobertura completa porque hay que cuchillar gente en el futuro cercano. Y mi francoteado está dentro de dos turnos. No va a estar operativo. Venga, vente al fuego. Es de nuestra propia cosecha. Pero es posición elevada. Lo que pasa es que ha sido de la música de acción. Hemos visto ya a los zombies. O sea, enemigos. Lo que sea. Coberturas completas. No quiero ver a nadie en coberturas de mierda. Esta vez no va a colar. En guardia. Pero hay que acercarse o no llegamos. Son celatis. Vamos a disfrutar del veneno. Casi. ¿No ha disparado? No ha disparado. Ese veneno alguno me va a dar y me va a joder. Creo que no hemos recibido daño con nadie o sí. Oh dios, va a ocurrir. Menos mal que eres un ninja y creo que tienes buena evasión. Y la cobertura es completa. O sea, lo tienen complicado. No sé por qué no se están moviendo hacia mí. Les ha gustado campear con los celatis, eh. Con tanta tontería, pero tanto 12-12-12 alguno me va a dar. Y la música de acción la hemos perdido, bueno. Tanto árbol, la visión igualmente es jodideta, eh. Pero si me pongo aquí, tal vez, en el turno que viene, podemos matar a alguien. ¿Quieres acuchillar a un sectoide y ganar una cobertura completa? Pues yo creo que no hay ninguna desventaja. Así que pa'lante. Puede que me ponga en distancia de que los celatis vengan a por mí. De hecho, es seguro porque no había visto a este. Así que los celatis van a venir a saludar. Aprovecha para recargar la granada. Y el turno que viene también les pegamos. ¡Ay, Dios! Debo dejar de venir con el médico tan para delante. ¡No vemos al del árbol! El tonto del árbol este va a venir y me va a intentar stunear, seguro. Hay demasiada gente. Esto no es muy buena idea. Por favor, ve a alguien. No ves a nadie. Macho, que pocas coberturas hay aquí, eh. Si no las he destruido yo con granadas y similares, claro. Me muevo a la posición. Y estamos todos un poco cegados, también te voy a decir. Vale, a lo mejor tengo granada de fuego para ese celatis. Ese celatis me cae mal. Esta caja solo me ofrece cobertura en un ángulo. Por motivos. Porque... No da suficiente altura a la caja. Salvo aquí que hay un pequeño desnivel. ¡Qué curioso! Anda, coño, si puedo acuchillarle. Claro que acuchillarle es mucho menos seguro que tirarle una armada de fuego. O... Esperar... Ah, no llegó. Si llegara hasta aquí podría hacerle lanzallamas. El cóctel molotov es que tiene un poco menos de distancia de disparo que una granada normal. De lanzamiento. Así que aquí estaría la cosa... A ver si la adivino. Falta un cuadrado para darle. Vale. Uno, dos, tres... Seis... Siete, ocho... Cuadrados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Creo que no llego. No en esta cobertura. O me quedo sin cobertura... Espérate, ¿y aquí? Aquí a lo mejor es mi única posibilidad. El lanzallamas, por supuesto, no llega. Y el cóctel molotov... Uf, menos mal. Pues eso quiero hacer, que no venga por mi ninja. Tanta historia para eso, pero es que... Oye... Lo que pasa es que no sé si al celote y lo de Arder les afecta igual que al resto de enemigos. Como son especiales... El ataque que hacen no es un disparo técnicamente. Por supuesto... Este no contaba con él. Y ahí está el veneno y el aturdimiento. Y este otro va a hacer lo propio, seguramente. No, va a huir como un cobarde. Perfecto. No ha decidido atacarme de cerca. Ha decidido... Correr. Este también va a atacar de cerca. Y al mismo... No, al mismo no, peor. Uf, bien. Pues gente, estamos un poco rodeados. Y la misión ya no es sin fallos, sin fallos. Tenemos un tiempo de baja. Aunque estaba protegido. Parece que estaba con la vida entera. Mierda, inconsciente. Ya no está perfecto. ¿Tenemos que terminar esto ahora? O si no, el veneno me va a acabar jodiendo vivo. Francotirador, ¿a quién ves? A este, pues a este. Por fin puedes atacar desde altura. Uno menos. Quedan miles. Al que veáis mejor. Uno menos. Aquí hay que coger los porcentajes mejores que tengamos. Bien, tú estás bien. Ah, qué lástima que esté. No puedes acuchillar este sin lo de moverte. Uf. Claro, solo tienes un movimiento. Entiendo. No. ¿Sabes qué? Si es mejor porcentaje, hazlo. No le dio la lógica y aún así hemos fallado, pero bueno. Que sea mejor dispararle con el cuchillo que no... Con el kunai que no... Con la espada, que además los kunais no dan nunca, si está claro. Seamos un héroe. Soy un héroe. Mira a mi mamá. Mira como salto las... Las puertas sin necesidad. Un héroe, como yo decía. Y ahora a lo mejor estoy a distancia de granada de fuego. Vamos a cuchillamos a alguien para... Varia. Tenemos dos intentos para darle. Eso ha sido un fallo. Oye, Xavier, ¿no eras tú el que fallabas siempre? Déjame que te vea la cara. No. No. Era el otro. Pero aún así... También he vivido yo esto ya. Joder, el golpe de la payoneta no te crees que tiene muchas más posibilidades de acertar, eh. La pistola, le queda uno de vida, por favor. Ah, pues acuchillale. Mejor. Por los pelos, eh. ¿Qué? Solamente una herida, creo. No está mal. ¿Quién ha sido el héroe? El ninja. Foto de ninja. Buena foto de ninja. El único problema... Es que le estás disparando con la pistola que te acabas de inventar... Y la espada has decidido que flote encima de tu cabeza. Pero por lo demás, buena foto. Desde este ángulo parecía que querías acuchillar con la espada, que tendría mucho más sentido. Pero no. La espada flotando, donde tiene que estar. Y ese soldado precisamente no ha salido en la misión, pero vale. No me voy a quejar. No ha muerto nadie, pero aún no hay tiempo. No ha muerto nadie, pero aún no hay tiempo. Mmm... Todo ha ido demasiado bien. Vamos a ver los tiempos que nos quedan. Y el rol que me han asignado. Y... Espera, ¿dónde están mis cadáveres? Ufff... Nueve cadáveres de celatif. Eh, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Dónde está el otro? ¿Qué habéis hecho con los cadáveres de los drones? ¿Los drones de fase qué? ¿Qué ha ocurrido con los cadáveres de los drones de fase? A esos no los exploté, creo. Deberíamos tener sus cadáveres porque también se pueden utilizar como aliados luego. Podemos hacer nuestros propios drones. Espera. Eh... John. Necesito que te recuperes tú, que seguramente venga el elegido pronto. Y vamos a ver quién ha subido de rango. Gonzalo para empezar, una buena misión. La mejor hasta ahora suya. Los ninjas al principio son un poco malos, hasta que llega la Tormenta de Espadas. Entonces son... Dios. Por ahora... Uff, esto es bueno. Sigiloso es muy bueno. Ejecutor... No está... No es tan bueno. Ahora, combativos te da 10 a esquivar, que va a ser útil. Y si te atacan cuerpo a cuerpo, puedes devolvérsela. Rollo mutón. Sigiloso es muy bueno. Pero esto también... Y por cierto, si os fijáis, estamos acumulando puntos de XCOM a casco porro. Uno de los modos es que cada vez, cada mes... Cada mes... Que hacen la entrega de... De dinero. No solamente recogemos dinero, sino que también recogemos puntos de XCOM, puntos de habilidad. Y luego podemos aumentar las estadísticas, rollo el RPG Overhaul... A la gente. Ahora mismo yo creo que va a ser mejor sigiloso. Pero cuando podamos construir el centro de habilidades, le voy a poner combativos también, porque me parece muy buena habilidad. La inteligencia de combate es que cada... Es la cantidad de puntos que ganan ellos mismos extra al subir de nivel. Si tienen superior a estándar. Y se puede ver por el color. Me parece que era. ¿Ves? Superior a la media. Rojo, estándar. Amarillo, superior a la media. Y luego había verde o algo así que eran genios. Que eran los puñeteros amos. Y se llevan un huevo de puntos gratis. Pero no se ha salido ninguno. En otras palabras, me habéis salido tonticos. Que lo sepáis. Quitar de coberturas... Más armadura, que no estaría mal. O... Como no suelo suprimir a la gente, armadura. Leon S. Kennedy. Si es este auténtico nombre. Oportunista... Sí, porque no vas a flanquear mucho. No corres... Bueno, no corres mal. Pensaba que corrías menos. Ahora... Canalizar energía siónica es bueno. Esto es necesario para vivir. Explico. Un ataque especial del lanzallamas. Hace... El ataque de fuego en una línea. Pero puede desorientar o quemar. Lo que pasa es que no crea... No... El... El... El suelo no se prende fuego. Pero tiene cooldown. O sea que se puede reutilizar. En principio... Misiles. Pero como es una clase especial, podría utilizar los puntos para coger canalizar. Que lo voy a hacer. Porque me vendría bien tener esos puntos para ender mejor. Más gente. ¡Ey! Mira. Ha subido la inteligencia de combate. Eso podía ocurrir. ¿Dónde está? Aquí. Es amarillo pero más... No es naranja, es amarillo. Este es el tercer nivel. Luego estaba... Después de dotado estaba genio, me parece. Casi seguro. Pero esta tiene... Va a ganar bastantes puntos. En principio protocolo de combate. Viene muy bien hacer esos dos puntitos con la tontería. Medicastro. Vale. Aquí hay decisiones que tomar. ¿Cuánta vida tienes? ¿Siete? Ok. Porque si tuvieras menos vida te pongo superviviente. Que es el primer garantizado. El primer disparo que te fuera a matar... No lleva a muerte instantánea nunca. Siempre desangrado. Y además reduce el tiempo de recuperación de este soldado. Es bueno tener médicos disponibles siempre. Dedicación. Acción gratuita. Ganas cuatro de movilidad. Ignoras los disparos de reacción de los enemigos durante el resto del turno. Es un... No es un reflejo relámpago que activas tú mismo. Es más un discreción que activas tú. Lo de no activar disparos de reacción. Pero que está muy bien también. O... Que envenenar haga un poco de daño garantizado. Básicamente protocolo de combate. Las veces que envenenas además quitas dos de vida. Y quieras que no, eso está muy bien. Así que es lo que le he puesto. Y cuanto mejor sea el arma creo que quitas más. No me acuerdo si eso era cierto o me lo acabo de inventar. Y de todas formas vamos a terminar el live stream aquí. Voy a ver si puedo construir algo más en la base. Pero voy a ver qué clase tengo. Muerte desde las alturas o muerte desde las alturas. Eh, lo del apuntado rápido, no te creas, está muy bien también. Es una acción gratuita cada tres turnos. Y ir marcando objetivos está muy chulo. Está bastante bien. Ahora, este... No tanto. Disparar después de moverte. Prefiero no moverme y no tener penalizaciones. Ahora, ¿qué seremos? Joder. Francotirador, granadero o clase nueva. Shock Trooper. Es prenderle fuego a las cosas... ¿Qué estadísticas tengo siquiera? Uh, bastante movilidad. No muy buena puntería. Nada de vida. ¿A quién pretende engañar? Fuego a todo. Clase nueva. Ah, utilizan las armas de los guerrilleros. Porque, ¿por qué no? Y... Fuego. Y las cosas son de fuego. Ah, y si te mueves en el turno anterior ganas evasión. ¿Por qué sí? Creo que no tengo a ninguno de estos. Pues ya está. Clase nueva que honestamente no me gusta demasiado. Pero... Fuego a todo. Y fuego es bueno. Estoy cansado, pero solo un poquito. Así que me recuperaré. Bien. Bien, 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 bien. ¿Quién quiere tener relaciones? El francotirador con el Sinobi. Esto ya sabíamos que era una cosa que iba a ocurrir. Era inevitable. Amiguitos para siempre. Algún día aprenderás a coger la espada con la mano. Y cuando ese día llegue lo celebraré. ¿Podemos ponerle como que le esté acariciando la cabecica? Míralo. Como le acaricia la cabeza. ¡Hala! Espero que esta campaña de propaganda no se financie a expensas de mi presupuesto. ¿Qué no dice? Vale. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Pero... Cuando retiremos estos escombros alienígenas. El comandante debería establecer contacto con la red local de la resistencia cuanto antes. Es evidente que los alienígenas siguen adelante con su plan. Pfff. Esto es importante lo que acaba de ocurrir. El mercado negro ha recibido algún cambio también. Pero necesitamos conseguir a este ingeniero, que expira en 12 días, por suerte. Y conseguir este aumento de ingresos. Luego el mercado negro y luego el contacto con el Ártico. Y a saber que más cosas nos aparecerán mientras tanto. A ver si puedo conseguir un ingeniero antes de terminar el live stream. Que es que parece que no hemos hecho nada en el mapa del mundo hoy, maldita sea. Veamos la sala y excavemos hoyos. Espera, antes de eso. Sen, lo he recordado esta vez, perdona. Construye, digamos, un par de chalecos de nano escamas. Lo malo es que cuestan cadáveres de soldados de Advent. Y las armaduras mejoradas también van a costar cadáveres de soldados de Advent. Y eso puede ser un problema. En esta misión fijaos que con tanta tontería de enemigos nuevos no ha habido un triste soldado de Advent. 2. La SMG de Exol ya no la voy a pillar porque ya va a pillar láser. El escáner de batalla como si pasando de él un montonaco, ¿verdad? A lo mejor un par de balas. Pero más no que los suministros. Parece que no, pero hay que construir instalaciones. Y va siendo hora de... ¿De qué? Si construyo el campo de... El anillo de resistencia es una buena opción. El campo de pruebas... También... Pero creo que lo voy a construir un poco más adelante. Porque me va a costar muchos recursos que ahora mismo no tengo y la energía. El centro de entrenamiento... Me haría falta... No inmediatamente. No hay mucha gente que esté queriendo mejorar las relaciones. Así que esto puedo prescindir de él un poquito. El relé de energía... Quiero hacerlo cuando llegue hasta aquí abajo. Y ahí va a estar el kit de la cuestión. Que me han salido las bobinas de energía en los peores... Literalmente en los peores sitios posibles. La enfermería no te creas que es una tontería tampoco por los tiempos de recuperación. Que ya hemos visto cómo pueden escalar. 35... Ah, horas, perdón. 22 días todavía nos quedan. El último soldado en volver va a ser el de las pistolas doradas. Quiero ver esas pistolas doradas. Y a ver si puedes ser amigo de Lobo. Un momento. Lobo Aureo... Es... Necromago. Y Adrián también. Aún me quedan dos necromagos entonces. No solo uno como yo pensaba. ¿Dónde está el otro? Es que estoy ciego. Vamos a ver. Un necromago... Dos necromagos. Vale. Fantástico. Así. ¡Macho! Quiero ver esas pistolas. No puedo esperar. Y... Sería bueno que fueras amigo con él. Pero vamos. Hay más enlaces posibles. ¿Cuáles son los posibles enlaces? Si solamente... Ajá. Aquí está la discordia. Vamos a ver. ¡Ey! Mister Kimon ya puede tener mote. A ver si al principio del siguiente live stream pongo los motes de la gente que ya puede tener mote. Farmacéutico es una clase importante. Quien sea amigo de farmacéutico se va a garantizar de venir a muchas misiones. Porque voy a llevar a los farmacéuticos siempre que pueda. Curar es bueno. Y la clase farmacéutico está bastante chula. A ver. Farmacéutico con especialista va a ser que no. Porque... Cumplen un rol muy similar. Así que te ha tocado. Felicidades. Mister Kimon. Vas a venir a muchas partidas y puede que mueras por ello. Celébralo mientras puedas. Esta pose ya la hemos visto. Esta más o menos también. Quiero algo interesante. Fantástico. Arreglado. Buen trabajo equipo. Y luego cambiaré los colores. Espera un momento que todavía hay más. Leon S. Kennedy quiere juntarse con el templario. Sí. Me parece correcto. Demasiado serio. Me vale. Maravilloso. Pues ya está. Ahora luego ya tendremos que asignarles colores a la gente. Pero eso ya lo haremos. Más tarde. Has tenido suerte, Mister Kimon. Te ha tocado un color como el que tienes ya y parecido al de Snake. Quería ponerte en algún color amarillo fosforito o algo de eso. Para que te infiltraras bien. Pero no. Has tenido suerte esta vez. Y el ninja de azul que tampoco le queda tan mal. Anda. Y este más de azul. Pues nada. Habéis tenido suerte con los colores. Pero le voy a poner a la gente los colores de sus relaciones. De su enlace para verlos. Sí. Teníamos que construir cosas. Espérate que me estoy adelantando. Al final creo que voy a hacer el anillo de resistencia. Va a ser 100% lo mejor. La ETG tiene nuevas cosas. No os creéis una tontería la ETG ahora como es. Pero la ETG puede esperar. Y la anillo de resistencia ya va siendo hora de hacerlo también. Luego mi prioridad sería. Centro de entrenamiento. ETG. Y campo de pruebas. En el segundo nivel seguramente. La enfermería. La enfermería. La enfermería. Tiene algo nuevo. Que utiliza científicos en lugar de ingenieros. Creo que es lo único nuevo. Creo que no tiene nada más nuevo. No estoy seguro eh. Pero. Tercer nivel lo tendré que construir. A construir cosas. Hay alguno más tocándose la almendra. Pues acá. Bien. Acabar joyos. O. Como ya dije. El anillo de resistencia no me corre tanta prisa. Así que Alexandra. Se va a venir a retirar maquinaria. Lo prefiero. Porque hay que empezar a. Hincarle el diente a estos 80. ¿Qué está ocurriendo? Es que es un drone. Pero como los drones que no están a distancia. Suficiente del taller. Cogen el nombre de la persona. Para poder engañar al juego. Entonces esperar. Esto. Esto. ¿Sabes qué vamos a hacer? Para no pelearnos. Vamos a poner a los dos drones aquí. Anda. Un momento. Puedo hacer esto. Dejar todo el mundo lo que estáis haciendo. Que me estáis liando. No. 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 Juego. No. A ver cómo lo hacemos. Quiero que haya dos tíos escarbando aquí. René. ¿Qué? Y Polina. Bien. Creo que no va a haber conflicto ahora ya. Y entonces. ¿Qué cojones? 3G es Alexandra. Ah. Es que hay. Ah. Y este es Alexandra. Fantástico. Me estoy liando un huevo. Ok. Estamos todos. Ahora están todos asignados. El mod este del taller. Ha hecho que sea un poco confuso. Pero es clarísimo. Supuestamente no queda nadie disponible. No. Pero estos siguen saliendo como disponibles. Aunque sea mentira. Ignorarlo. Si no aparece aquí el icono de que quedan ingeniosos. Es que va todo bien. Ese problema no me dio a mí. Me dio el problema de que se reasignaba la gente. Pero no de que se quedan como disponibles cuando es mentira. Pero no tiene importancia demasiada. Algún pequeño conflicto tenía que haber. Mientras no se pete el juego. Hablando de petarse el juego. Vamos a guardar y lo vamos a dejar ya. Nos vemos el próximo día. Entonces. Mañana. Así que eso. En el de Sen solo hay uno. En el de Sen está Sen. No le he puesto ayudante. No le hace falta. No está construyendo tantas cosas. En este momento. ¿Verdad que no? Cuatro días. Puede estar cuatro días ahí haciendo cosas. Luego ya. Aún me quedan suministros. Por suerte. Pero es que las armas de pulso. Vienen en tres días. Justamente para que se pueda construirlas. En cuanto pueda. Así que nos vamos. Nos vemos el próximo día. Yo seguiré guardando de forma obsesiva. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.